Estoy muy contento de que la Cámara haya despachado una nueva institucionalidad que dé estabilidad a los trabajadores, que permita hacer investigación desde el Instituto Forestal, que permita hacer fiscalización de los abusos que se pueden hacer con nuestro bosque, que permita que las áreas silvestres protegidas se mantengan dentro de la CONAS, pero mucho más fortalecida. Hoy día, con una amplísima mayoría en la Cámara de Diputados, aprobar la creación del Servicio Nacional Forestal en las condiciones que nosotros acordamos juntos con el Ministerio de Agricultura, los trabajadores, los colegios profesionales, la gente de la MIPIME, en fin, todos aquellos que participaron durante cuatro meses. Vamos a tener un nuevo servicio forestal fortalecido en su capacidad de hacer prevención, combate, mitigación y recuperación de los efectos de los incendios forestales. Vamos a poder manejar mejor la área silvestre protegida, vamos a poder seguir haciendo investigación que permite tanto al público, al sector público como al sector privado, tener información absolutamente autónoma, con libertad. Vamos a poder tener a funcionarios con una carrera funcionaria en un sistema muy novedoso que es un mix entre lo que significaba la administración de una corporación de derecho privado a una institución plenamente pública.